Este jueves durante su conferencia semanal el presidente de la república José Raúl Molino se pronunció sobre el uso de la partida discrecional y el deterioro de las instalaciones del palacio de las garzas. Más detalles en la siguiente nota. Hemos ayudado a una buena cantidad de niños y personas en el tema de salud. Aquí no se ha operado ningún gordo, vamos a empezar por ahí. A nadie, ni se va a operar ningún gordo. Así respondió el presidente de la república José Raúl Molino durante su conferencia de prensa semanal de este jueves al ser consultado sobre el uso que le ha dado a la partida discrecional, al mismo tiempo que indicó que el palacio presidencial tiene serios problemas en su infraestructura. Citó que por ejemplo que en su propio despacho hay comején, por lo que ha utilizado parte de este fondo para mantenimiento del edificio. El salón de los tamarindos y mi despacho están llenos de comején. Hay filtraciones que afectan los bonitos frescos que están allí. Para tocar un fresco de eso hay que traer, me dice la ministra de cultura, un experto certificado para que pueda trabajar y retocar los frescos de Roberto Luis, que son los que adornan y muy bonitos por cierto. Bueno, mi despacho, la galería de presidentes que está metida en mi despacho, está lleno de comején también. Aquí no se le metió un dólar a eso. Añadió el presidente de la república que también ha usado estos fondos para equipar la cocina de la presidencia, la cual comparó con una fonda. Pero hacer esas cosas cuesta carísimo, carísimo. Y de esa partida lo he cubierto, bastantes de esos otros gastos. Así como doté de cocina a la presidencia de la república que me pareció una fonda, ¿no? De verdad, era un asco. Y la cocina allá arriba, la residencia, igualito. Gracias a Dios nunca me llevaron a verla porque a lo mejor no hubiera comido ahí. Pero es un asco. Y ya doté de cocina. El mobiliario de la residencia estaba muy, muy deteriorado y muy feo. Los anuncios del presidente este jueves está el que se permitirá el ingreso de medicamentos del extranjero para uso personal. Si la persona viaja y trae para su consumo las medicinas que necesita, no se las pueden prohibir. Yo lo hago. Mi esposa acaba de venir de Europa y me trajo medicinas para seis meses de las tres cosas que yo tomo. Presión anticoagulante y crestor para el colesterol por seis meses. Porque valen una décima parte de la monstruosidad de precios que hay aquí en Panamá en medicina. Si yo lo hago, lo puede hacer el pueblo panameño. Lo que no podemos es permitir que se dedique una persona a hacer un negocio comercial de esto sin pagar impuestos, sin pagar importación, sin pagar lo que corresponda para la importación de medicina. Pero si las personas viajan y traen para su consumo medicinas que requieren todos los días tomar, que las traigan y se beneficien de los buenos precios mientras nosotros arreglamos este problema aquí en Panamá, que vamos caminando hacia ello. En cuanto a las conversaciones sobre la crisis de la Caja del Seguro Social que se adelantan en las mesas de trabajo que instaló el pasado 16 de septiembre, reiteró que se tomarán los temas positivos de las propuestas y que el proyecto será llevado a la Asamblea el 6 de noviembre. He dicho y reitero que esa propuesta del gobierno va a tener que llevar un poco de todo para poder que sea viable políticamente en la Asamblea. Donde hay mayor consenso es en la mesa de prestaciones, medicinas, etcétera. Porque obviamente, y es ahí donde yo tengo enfocada mi atención, mi prioridad son los pacientes del MinSA y de la Caja del Seguro Social. Esos pacientes no están para marcha, ni para tranque, ni para nada que se refiera a eso. Queda una semana para terminar este proceso. Yo le garantizo que la próxima semana el gobierno dará lineamientos que formarán parte del proyecto de ley que el día 6 de noviembre el ministro Fernando Boyd de Salud llevará a la Asamblea. Las recientes protestas de residentes de Bacamonte por falta de agua fue otro de los temas abordados por el presidente. Panamá Oeste está en una situación precaria de agua. Yo reconozco que es así. Y estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder arrancar la planta que está en Howard. Esa planta que se hizo sin conexión eléctrica. Estamos en este momento tratando de conectarla al sistema de distribución eléctrica para poder arrancarla. Está casi terminada. El presidente se refirió al servicio de los carros cisterna, el cual considera que no pasarían una auditoría y anunció el inicio de operaciones del anillo hidráulico de Paramanorte para mejorar el servicio de agua potable en este sector de la ciudad. Yo no quiero incentivar esto, pero tienen todo el derecho a protestar. Yo estuviera igual de indignado si yo llevo a mi casa, hago así y no tengo agua. Constantemente. Yo admito que un día nos quedamos sin agua porque están reparando la potabilizadora o lo que sea, casos fortuitos que pueden pasar. Pero ciertamente es inhumano, por decir lo menos, que vivan sin agua. Próximamente, apenas regrese de viaje, vamos a recibir el anillo norte, creo que lo llaman así, anillo norte, que será una solución para el área allá a Chile, Panamá Norte, pues Chile, etcétera, y que ronda las 250 mil personas que tampoco tienen agua. En cuanto al proyecto del tren Panamá-Chiriquí-Frontena, el presidente indicó que buscan el financiamiento y que este se extenderá hasta Paso Canoas. El tren va caminando bien, a pesar de que a algunos no les guste. Es un proceso largo, debo ser honesto, sobre todo, armar la estructura jurídico, económica, financiera que sostendrá ese proyecto. El director del ferrocarril, el ingeniero Farouk, estuvo tres semanas de viaje por Asia, Corea, y en Europa visitando empresas. Son múltiples empresas relacionadas a ferrocarriles en el mundo, que están interesadas en este proyecto en Panamá. Reveló que trabajan en el mapeo y que la mega obra tendría un costo de unos 4 mil millones de dólares. Por lo que me dan las cifras en este momento, el proyecto anda entre 4 y 4 mil 500 millones de dólares, Panamá-Paso Canoa. Por razón de la estratégica posición en la frontera, y lo que me comentó el presidente de Costa Rica, en función de movilizar sus exportaciones a través del tren a Panamá, en parte, vamos a hacer el esfuerzo para llevarlo a Paso Canoas. No estamos haciendo otra ruta, por amor a Dios. Estamos actualizando una ruta que dieron el gobierno chino. Estamos haciendo otro tema que es técnico, que es el mapeo de esa ruta, como corresponda, para poder identificar los vecinos de la ruta, porque vamos a tener que negociar la compra de algunos terrenos, etc., propiedades, a lo largo y ancho de esa ruta. Detalló que usarán parte del financiamiento que ofreció el gobierno británico. Este proyecto fue declarado por el Consejo de Gabinete como de interés público. Linda Parísio, EcoNews.